Buenas tardes, Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 10 de enero del 2021, A prueba de fuego de Javier Moro. Conozcamos al autor. Javier Moro es uno de los autores que mejor valora la crítica española. Periodista, escritor, también ha trabajado en el mundo del cine como guionista y productor. Vivió cinco años en esta faceta en Hollywood. Entre sus libros se destacan Sendero de la Libertad, La Montaña del Buda, Medianoche, Bhopal, en colaboración con Dominique Lapierre, Pasión India, El Saris Rojo, El Imperio del Estupremio Planeta 2011, a Flor de Piel. Ahora nos vamos a ocupar de comentar a prueba de fuego su novela más reciente. Está ambientada por uno de los barrios populares de Nueva York. Rafelito y su padre, un prestigioso maestro de obras valenciano, lucha, lucha para demostrar su talento, acorralado por la ruina y sus acreedores. Pero gracias a su talento, alcanza la fama y la fortuna al construir los edificios emblemáticos que han dado el perfil a Nueva York. Javier Moro nos presenta a Rafael Guastavino, un auténtico genio de la construcción que deslumbró a los grandes magnates norteamericanos. Ellos quedaron maravillados con la técnica empleada en sus obras para evitar los incendios, el mayor mal del siglo XIX. Rafael tuvo una vida marcada por el éxito, pero también por el infortunio. salieron, él ideó construcciones como la estación central, parte del metro, el Carnegie Hall, el Museo Americano de Historia Natural, en fin. Un hombre con muchísimo talento. El narrador de la obra es Rafelito, su hijo. Mientras trabaja día y noche en el diseño de la cúpula de San Juan el Divino. Le dicen que esa será la mayor catedral del mundo. Y mientras está diseñándolas, recuerda a su padre. Le pregunta qué opina de los trazos, los cálculos que pone sobre el papel. Discuten su pensamiento, como tantas veces lo hicieron en persona. A su padre le gustaba decir que el arte nos acerca a la eternidad. Y se refería especialmente a la arquitectura. Al arte de construir y proyectar edificios. Porque decía él que mucho tiempo después de nuestra muerte queda lo que hemos levantado y permanecerá durante siglos, para bien o para mal. Aquí el hijo hace una reflexión. Le dice al lector que ser hijo de Rafael Guastadino marca su fama. Porque siempre se ha preguntado dónde acaba él y dónde empiezo yo. Siente el vacío de su ausencia y le duele. El dolor es como similar al dolor fantasma que siente la persona con un miembro amputado. Por eso que va haciendo un recuento de los años de su padre, del trabajo, para descubrir por qué ese desasosiego lo embarca. Pero también lo anima, anima su esperanza, devolverle a la vida, porque ese es el poder de la palabra y ese es su consuelo. Esta es la recomendación de Rosemary Tapia. A prueba de fuego de Javier Moro y jóvenes a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. Gracias.